Música En este momento estamos ubicados en Siquirres, en la planta hidroeléctrica Reventazón. Esta planta es la planta que produce más energía en Costa Rica y en Centroamérica en términos de su tamaño. Y en todo su proceso de construcción tuvimos que tomar una serie de medidas en Costa Rica para generar cualquier proyecto es necesario sacar una habilidad ambiental. El ICE obtuvo desde 2011-2012 la habilidad ambiental con la Secretaría de Técnica Ambiental de Costa Rica. Pero posterior, cuando el ICE ya decidió financiar el proyecto con la banca internacional, entonces se hizo una unión con los bancos. Nosotros les entregamos todos esos estudios que habíamos preparado durante bastantes años para que ellos revisaran y buscaran si había algún faltante o alguna laguna en términos de esos estudios. Cuando el ICE llegó al banco solicitando el apoyo del BID, la Unidad de Salvaguarda de Sanitarios Sociales analizamos los posibles impactos que iba a tener la construcción y operación de la presa. Entre esos impactos se iba a cortar, por ejemplo, un corredor importante de migración de fauna, incluyendo el jaguar, que para el BID era un hábitat natural crítico. También veíamos la importancia de ya con la construcción de la planta de reventazón, íbamos a tener mayor fragmentación del río de reventazón, lo cual generaría impactos acumulativos en toda la cuenca. Y por último, entre los impactos más importantes, es el cambio de vida de las poblaciones que vivían en ese entonces en los costados del río. Esas personas tendrían que ser reubicados o movidos a un nuevo sitio y eso cambia drásticamente el patrón de las condiciones de vida de esas personas. Fue bien importante la parte del BID porque las salvaguardas ambientales de ellos definitivamente aumentaron lo que es el nivel de las acciones de mitigación que se iban a hacer para garantizar de nuevo que no se perdiera la biodiversidad y que el corredor fuera funcional. El esfuerzo de conservación que hemos hecho vale la pena y que estamos ayudando no solo a nivel local, sino que estamos también aportando al país. Gracias a este proyecto hemos tenido mucha capacitación técnica, aparte de los insumos que nos dan, entonces eso nos facilita en el trabajo. La producción la hemos logrado incrementar y a un muy bajo costo y entonces eso viene en beneficio de nuestro bolsillo. Es un orgullo, para mí es un orgullo poderle contar a la gente que me visita, que llega a mi casa a pasear y decirle, bueno, yo soy parte de este corredor biológico. Definitivamente la aplicación de las políticas y salvaguardas ambientales de los bancos le permite a Lice mejorar la gestión con los propietarios y en el plan de reasentamiento y restitución de condiciones de vida. Cuando habían reuniones a los funcionarios de Lice yo les decía, por favor, si nos van a reubicar, que sea rápido, ¿verdad? Porque veía el tiempo de lluvia, fueron muy atentas ellas, sí, sí me escuchaban. Digo yo que sí me tomaban en cuenta la preocupación mía como esposa, como madre. La llegada de expertos de los bancos nos permite ver que hay otras cosas que se están haciendo a nivel mundial que pueden mejorar el trabajo que hacemos. Lo que estamos poniendo aquí a prueba no solo es todo el esfuerzo humano para construir una gran obra, sino también demostrar que un proyecto bien planteado, con medidas ambientales adecuadas, es factible hacerlo, disminuyendo muchísimo el impacto que se hace en la naturaleza. Estoy súper feliz y realizada de ver todo eso y ver que el bosque y el río no se van a dañar, que es lo que más amo en la naturaleza. Como decimos los chicos, ¡pura vida!